¿Qué es la gran cita presencial a la que hemos acudido? Efectivamente, FITUR ha sido la primera gran cita presencial a la que hemos acudido. De alguna manera ha sido la gran cita del reencuentro. Un evento, una feria, que para nosotros ha sido especialmente ilusionante porque suponía volver a vernos después de un año de pandemia. Lógicamente no podíamos pretender que tuviera una afluencia como en años anteriores, pero contábamos con ello y a pesar de todo venimos muy satisfechos de esta cita porque la misma ha supuesto pensar que empezamos a poder retomar actividades presenciales con todas las medidas de seguridad y poder empezar a pensar también que iniciamos el tan ansiado camino de la recuperación de la actividad turística. En este FITUR, que ha sido distinto, hemos realizado un despliegue sin precedentes. Y en este sentido, en días anteriores a que se iniciara la feria y dentro del marco de la campaña de reactivación 360 que hemos puesto en marcha desde Turismo Costa del Sol, hicimos un fuerte despliegue y tuvimos presencia tanto en Atocha como en las pantallas de Callao, como en la Cúpula de Sol y le dimos a la Estación de Sol Nuestro Neyli, que pasó a denominarse Costa del Sol. Con esta acción promocional, esperamos lograr un impacto aproximado de 20 millones, con lo cual estamos muy satisfechos de haber puesto en marcha esta iniciativa. En el marco de FITUR, estuvimos acompañando a todos los ayuntamientos que quisieron realizar presentaciones en el marco de nuestro stand y fueron más de una treintena, todo cumpliendo todas las medidas de seguridad, con lo cual no podemos hacer más que un balance absolutamente positivo, porque además en el marco de la feria pudimos hacer un evento presencial en el que presentamos un vídeo al son de la buena vida. Tuvimos un evento que bajo el lema de la vuelta al sol congregó a numerosos profesionales y contó con la presencia de instituciones y además para nosotros fue una prueba clara de que pueden hacerse eventos cumpliendo con todos los medidas de seguridad y creemos que en ese sentido hemos sido un ejemplo. Nuestra presencia en FITUR este año la iniciamos con una rueda de prensa en la que contábamos a todos los profesionales allí presentes cuál era nuestra apuesta por el mercado nacional, qué datos habíamos tenido en este sentido del mercado nacional en el 2020, pese a la pandemia, y cuáles serán las previsiones que esperamos para este año 2021 en el que confiamos que por fin se haga efectiva esa tan ansiada recuperación. Pudimos también presentar en la segunda de las jornadas un balance de todo lo que el turismo de interior ha supuesto a la provincia de Málaga en el pasado año, porque sin duda cabe que el turismo de interior ha sido una almohada para paliar los efectos tan negativos que la pandemia ha dejado en nuestro destino. Y en este sentido dábamos algunos datos que constataban que el turismo de interior ha soportado mucho mejor la pandemia que otros sectores turísticos, otros segmentos. En este sentido ha amortiguado esta caída teniendo un descenso de entre 14 puntos menos que el turismo en general. Pudimos presentar también los resultados iniciales de la campaña de reactivación turística que ha puesto en marcha la entidad para volver a conseguir que nuestros ansiados turistas vengan al destino. Y pudimos constatar que solo con una inversión inicial de 140.000 euros en esta campaña, hemos hecho un estudio que constata que esos 142.000 euros de inversión se van a convertir en un millón de euros de repercusión en el territorio. Es decir, que por un euro invertido de la administración pública se van a revertir 8 euros en las administraciones privadas. También hicimos en el marco de la semana el evento Vuelta al Sol y estuvimos acompañando a todos los empresarios en sus distintas presentaciones. Qué duda cabe, la pandemia nos ha pasado una factura importante, pero yo creo que el destino Costa del Sol ha hecho sus deberes y estoy convencida de que somos un destino seguro que tiene todas las garantías de calidad para traer a nuestros visitantes. Andalucía ya ha puesto en marcha medidas en este sentido y Costa del Sol está incluida en las mismas, como no podía ser de otra manera. Tenemos algunos indicios positivos. La previsión de plazas aéreas de junio a septiembre rozan los 4 millones, que supone un 100% más que en el mismo periodo del año anterior. Eso es un dato esperanzador. También es esperanzador la ocupación que hemos tenido hotelera en el mes de mayo, que ha sido de un 40% sobre un 46% de la planta hotelera abierta. Tenemos la esperanza de que en junio el 51% de la planta hotelera esté abierta y pueda recibir a nuestros visitantes. Pero qué duda cabe. Tenemos algunas dudas, seguimos teniendo algunas dudas. Tenemos el varapalo que nos acaban de dar en la mañana de hoy de que Gran Bretaña nos sigue manteniendo en el termómetro naranja, cuando nosotros creemos que tenemos todas las posibilidades de estar en el verde. Hay otras noticias esperanzadoras. El pasaporte de vacunación a nivel europeo puede ser un importante revulsivo para que nuestros ansiados turistas puedan regresar. Mientras, estamos convencidos de que la Costa del Sol lo que tiene que hacer es seguir trabajando para demostrar que somos un destino seguro que puede recibir a sus visitantes y que ellos tienen que tener la tranquilidad de que aquí van a estar en el mejor destino del mundo. La oferta de Sol y Playa de la Costa del Sol es nuestra joya de la corona y es un producto imbatible. Pero es verdad que esta pandemia nos ha hecho reflexionar y pensar que quizá a partir de este momento nuestros clientes, nuestros potenciales visitantes puedan demandar otro tipo de productos turísticos como por ejemplo el interior. En este sentido hemos trabajado intensamente para promocionar estos productos que creemos se adecúan al momento en que estamos viviendo. En este sentido la cuesta que Turico y Planificación Costa del Sol y la Diputación de Málaga hacen por el interior de la provincia de Málaga es indiscutible. Proyectos como la Sierra de las Nieves, el Saltillo, la Gran Senda, el Caminito del Rey, el Corredor Verde de Bumalorce o el futuro proyecto de la Viñuela constatan esta apuesta importante del Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga. Estamos convencidos de que muchos turistas, muchísimos turistas van a seguir demandando estos productos nuestros del interior y por eso Turismo Costa del Sol va a seguir haciendo un esfuerzo enorme en promocionar este segmento turístico que tantos beneficios reporta nuestro destino. Estamos convencidos de que estamos preparados para recibir de nuevo a nuestros ansiados turistas y lo estamos porque tenemos una oferta variada, consolidada y de calidad porque también son de calidad nuestras infraestructuras turísticas a todos los niveles porque además estamos haciendo un trabajo intenso con nuestro Big Data para poder personalizar y atender de una manera mucho más eficiente a nuestros turistas de manera que les creamos experiencias personalizadas a las motivaciones que nos manifiestan que tienen y además cómo no porque tenemos un clima del que se puede disfrutar todo el año.